No hay resurrección sin resurrección de la carne o del cuerpo. Por eso no es el alma que resucita, es el hombre que resucita. Por tanto, el hombre muere todo en cuanto tiene de material que es inestable y en aquel momento nace todo en cuanto tiene de cuerpo liberado, que es la estabilidad de la materia, materia liberada hecha pura energía. Pero esto es lo bonito. En el caro cardo salutis dice que lo que más... Yo ahora pongo aquí la materia, una M de la materia, que es nuestra materia. El hombre, Antropos, es esta M de la materia concentrada, toda la materia de la creación, concentrada, pensante y vibrante en el hombre. Esta materia hemos dicho que va dando de sí a través de lo que recoge de la vida, de los impulsos que recibe y que da de la vida, va dando de sí. Y aquí una materia como un átomo desprende energía. Puede desprender, pero esa energía que desprende se queda en ella aquí, ¿eh? Desprende significa libera energía y la materia es tanto más materia cuanto más energía desprende. Y esto no empobrece, sino que enriquece. Aquí no se ve esto. Habría que decir que esta materia que explosiona hacia aquí, esta misma materia implosiona hacia aquí. Eso hay que decirlo. Que también se puede decir, ¿verdad? Entonces, la materia se abre, ondula, se ondula, se hace ondas de energía. Pero estas ondas de energía son la misma materia. No es que la materia, al dar energía, se empobrece. La materia se es en la medida en que da energía. Por donde se desprende que la grandeza de la materia es la capacidad de darse. Y la capacidad de darse es de Dios. Dios es el que será siempre, es la energía. Por lo tanto, esta materia, que soy yo, en la medida en que me doy, me realizo. Por eso, por eso, el egoísmo individual, que la materia se encierra sobre sí mismo, es el empobrecimiento total. Y por esto, Cristo, cuando dice que el amor es la dimensión del hombre y de Dios, Dios es amor. Y en esto conocerán que soy mío, si os amáis, es decir, tanto Dios, que es amor, dándose, como el hombre, que es amor, dándose, es algo que se logra dándose, dándose. Por eso, cuando uno se encierra en sí mismo y cierra, revierte sobre sí toda su energía, se empobrece hasta el final. Y uno se logra en la medida en que es capaz de darse. Bien, y esto sucede en la vida. Mientras vamos por la vida, esta materia se enriquece gracias a lo que da, no gracias a lo que retiene. Insisto que el egoísmo que estamos padeciendo hoy es un atentado contra nuestra propia existencia. Lo peor que puede hacer una persona en la vida es retener su riqueza para sí. Eso siempre revierte en pobreza, esquilma el alma. El hombre se logra en la vida en que es capaz de darse, como Dios. Sed buenos como vuestro Padre que está en el cielo, que hace nacer el sol, Dios que será, sobre justos y pecadores. Da igual, date y date sin fin. La materia se logra, se logra, no se dispersa, se logra o se libera, se es lo que quiere ser en la medida en que es capaz de darse, porque todo lo que da, revierte sobre ella. Y al revés, cuando la materia se concentra y quiere chupar para sí todo lo de fuera, entonces lo que hace es condensarse como materia y negarse a la expansión espiritual. Y aquí el cuerpo, pues, el cuerpo en cuanto se da, es espíritu, por decirlo así, y en cuanto se viene y se concentra en sí, es materia. El que se concentra en el egoísmo se condena a ser material para siempre y se queda fijo, yerto, pétreo en la materia. Y en cambio el que se da y se da y se da, libera de sí sus capacidades, libera de las cuales revierten como ondas dentro de su propia riqueza. La materia, propio de la materia, es darse. La materia se abre y se libera, es lo que es, gracias a lo que es capaz de darse. Al darse, esta materia entra en comunicación con otras realidades. Ahora mismo estamos nosotros en comunicación, pero también podemos comunicar desde nuestro cuerpo con mil cosas. Con el hierro, con el color, o con el calor, mejor, con el frío, con el agua, con el Japón, con la cultura medieval. Tenemos puntos de contacto. La materia nuestra que se libera a través del cuerpo siempre, que es el punto de, el nudo de comunicaciones, puede tomar contacto con realidades, pero siempre numerables, numerables, se pueden nombrar, se pueden contar. Yo puedo tomar contacto con una persona o con diez o con veinte, pero no con veinte millones de personas. No puedo, no, no puedo. Yo puedo trabajar tres, cuatro, cinco, diez horas al día, pero veinticuatro horas y un segundo no las puedo trabajar en un día. Yo puedo ir al Japón, sí, pero meto esto en el Japón, no puedo estar gozando y tocando y experimentando Norteamérica. Luego, el hombre en la materia que se expande, en las olas de la materia a través del cuerpo que se expande, pueden tocar diferentes puntos, pero no todo. Pero cuanto más se abre la materia, más puntos de contacto puede tener, evidentemente. Y cuando la materia se abre toda, tiene todos los puntos de contacto. Pero esto solamente, la materia solamente se abre toda cuando deja de ser materia y entra en la apertura total de la materia que llamamos energía. Y esto se logra muriéndose. Morir, ahora en este aspecto, no es más que dejar de estar en contacto material con contados puntos que son de gozo, piensan la armonía que puedo escuchar, la tarde que puedo gozar, la sinfonía que puedo escuchar en el teatro, la amistad que puedo tener, el amor que puedo gozar, las estrellas que puedo contar. No son alegrías, pero contadas, contadas. Las energías que yo emito son numerables y los puntos de contacto con el exterior que me pueden entusiasmar y hacer perder el tino, incluso, son contados. Pero esta materia, en la medida que se libera, llega un día en que da de sí todas sus posibilidades. Cuando da de sí todas sus posibilidades, la materia es posibilidad, ya no le quedan posibilidades. Entonces la materia queda desmaterializada y empieza a ser lo que verdad es, energía. Que significa entrar en contacto con la totalidad, cosa que en vida no se puede hacer porque la materia es contada y limitada. Fuera de la materia, en su liberación, entonces la capacidad de gozar es total. Digamos que se hace un punto. Si ahora son diferentes puntos, digamos que cuando la materia se hace pura energía, que sería esto, entra en contacto con la red de la totalidad, con todos los puntos, es como si entraras en una telaraña, el día que te mueres, en una telaraña, y al entrar tú, toda la creación, toda la realidad se pusiera a vibrar. Es la primera vez que lo puedes hacer. En vida puedes tocar algún punto, pero cuando entras en la telaraña, cuando la materia se libera todo, cuando tu cuerpo resucita, en este momento vibra toda la telaraña. Estás en contacto con toda la realidad. Por eso convendría, ya que hablamos de superar a Platón, convendría que hiciéramos alguna reflexión sobre esta idea ahora y sacáramos unas consecuencias. La primera, que si yo soy mi cuerpo, como dice el Señor Jesús, si yo soy mi cuerpo, yo solo resucito, siendo mi cuerpo, la resurrección de la carne, por un lado. Segundo punto, que si yo soy mi cuerpo desde el cual y con el cual me relaciono con el mundo exterior, pero incluso me relaciono de una forma que puede ser sacudidora de mi ser, pensar en la primavera que ahora se viene, cómo altera nuestro punto de vista, nuestra sensibilidad. Si yo tengo un cuerpo que, al ser limitado, puede tomar contacto con el exterior de forma que mi ser se sacuda, uno se pregunta, ¿y cuándo mi cuerpo tome contacto en relación, no con una primavera, sino con diez millones de primaveras en un segundo? En siquiera te das cuenta y dices, a ver, un momento, si ya la primavera me hace perder el tino, pensar en un amor humano, si el amor te lleva loco tres o cuatro años de tira, y cuando resucitas, entras en contacto con todos los amores humanos, posibles e imposibles. Oye, esto funde todo. ¿Ves cómo hay que morir antes? No se puede. Si se viniera la primavera multiplicada por un millón ahora, y condensada en un segundo, nos morimos todos los humanos. Me hacemos poca cosa, ¿eh? Un millón de primaveras vividas en un segundo, los perfumes, los perfumes solo, de un millón de primaveras nos vuelven locos. Y, en cambio, liberar la materia y entrar en la dimensión verdadera de la materia, que es inmaterial, y eso se llama morir, significa la capacidad de que este cuerpo, que sigue siendo el nuestro, este cuerpo, que ahora estaba limitado a unos contactos que le pudieran sacudir hasta el fondo de su ser, ahora no está limitado, entra en contacto con toda la realidad. Y puedes experimentar, no solo saber y conocer, experimentar en ti, por ejemplo, todo el lío de la Edad Media, todo el mundo de los egipcios, ahora que se redescubren tesoros en Egipto, todo el mundo de los egipcios, lo estás viviendo, estás allí, y encima vibra dentro de ti todo positivamente. Lo puedes gozar todo. Lo cual quiere decir que este cuerpo nuestro, en cuanto trabajado por el Espíritu, que Platón decía que era inmortal o que era de Dios, se está preparando ahora mismo para que a través de sus contadas experiencias de la vida, cada vez se capacite más, guiado por el Espíritu, para llegar a una vida donde las experiencias son una sola experiencia total para siempre. Eso es la resurrección. Gracias.